Música Sé que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque... Si te digo No busqué, me tocaba la de la de la cobardía Ay, ¿cómo vas a cantar la de cobardía? La de la número uno, uno, uno Pero yo soy la número ocho, 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 ocho Y yo soy la número uno, 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 uno ¡Gracias!